Margas Lleras, el nuevo líder de la oposición a Petro. Para analistas, el exvicepresidente quiere aglutinar los sectores que no se identifican con el jefe de estado, asumiendo liderazgo que no tiene una figura definida en el país. Reacción, diario El País de Cali. ¿Nueva piedra en el zapato para Gustavo Petro? Esa pregunta surge luego del llamado que el exvicepresidente le hizo a varios partidos para crear una coalición de oposición que le haga frente a las reformas que impulsa el gobierno. De consolidarse esa alianza, que ya contaría con el visto bueno del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, se construiría una planadora en el Congreso más fuerte que la que tuvo el mandatario el año pasado, porque sumaría 62 de 106 senadores y 109 de 186 representantes a la Cámara, y su gran gestor sería el jefe natural de cambio radical. En ese sentido, para el analista político Andrés Fandiño, asumir el liderazgo de la oposición en el país es un hecho político que evidentemente Vargas Lleras ya aceptó, porque tiene las charreteras para hacerlo, siendo una figura de esa talla, que ha sido vicepresidente, ministro, congresista, concejal y que tiene toda una trayectoria política, y además está buscando reencoacharse políticamente. Al respecto, la politóloga Nuria Streit Rómez señala que, al clamor de un jefe opositor, sale el ex vicepresidente con la misión de recoger los pedazos de partidos que no fueron incluidos o salieron de un pacto que solo fue electoral, no de gobierno. Un talante frío, calculador, autoritario, pero muy trabajador, hace que reúna los atributos de un liderazgo con norte exigente y conocedor de lo político. De hecho, la figura de la voz natural de cambio radical ya había empezado a sonar cuando las diferentes fuerzas políticas estaban definiendo su posición ante el gobierno. En su momento, su colectividad se mantuvo en las críticas que ya eran difíciles de silenciar, cuando Gustavo Petro aún no se posesionaba en la presidencia. Sin embargo, su bancada se declaró en independencia frente al gobierno, definición que cambió pocos meses después. Hasta el mismo jefe de estado lo graduó de opositor, como dijo el propio Vargas Lleras, quien desde su columna de opinión en el diario El Tiempo constantemente cuestione las decisiones del ejecutivo. Según Fandiño, el también ex ministro de Vivienda, ve una oportunidad de posicionarse como jefe de la oposición, con las circunstancias de que el presidente está reencauchando gente. Para Vargas Lleras, esta es una oportunidad de tener un tanque de oxígeno para volver a entrar en una posible nominación en 2026. No hay otra persona de su talla que esté haciendo posición en el país. A su vez, el senador de cambio radical, Carlos Fernando Motua, comenta que, sin duda, Germán se convierte en líder de la oposición por varios aspectos, entre ellos sus capacidades, su experiencia, su trayectoria, el conocimiento de los temas del país y por qué habla de frente. Esos aspectos son reconocidos por el país y desde el partido estamos rodeándolo, haciendo lo propio con argumentos de generar oposición. Esperamos que ésta sea bien recibida en las elecciones regionales y que también podamos seguir defendiendo al Estado Social de Derecho, así como garantizar la libertad de ciudadanas y proteger la democracia de mensajes contradictorios, erráticos e improvisados del gobierno de Gustavo Petro. Agrega, sobre el llamado a los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y la U para conformar la coalición, Astrid Gómez menciona que el ex vicepresidente sabe que la política es de intereses y no de amigos, que su voz era escuchada con respeto, confianza y creibilidad al inaugurar las banderas de recuperar el país. La también politóloga María Alejandra Arboleda observa que las voces de la oposición, como la de Vargas Lleras, no solo representan a quienes están en desacuerdo con las reformas y el funcionamiento del Ejecutivo, sino que también pueden ser un llamado al consenso y al debate constructivo en el Congreso de la República. Añade que es fundamental que se escuchen todas las voces y se consideren esas perspectivas al momento de discutir reformas importantes para el país. La ciudadanía quiere ser tenida en cuenta, busca tranquilidad en sus gobernantes y no discursos que polaricen y dividan. Espera que los líderes asuman una postura de consenso y que den solución a los problemas que más afectan a los colombianos. De su lado, la docente investigadora Patricia Muñoz asegura que Vargas Lleras, además de hacer oposición, ha venido siendo propósito en diferentes frentes. Cada vez es más activo analizando, cuestionando y proponiendo posiciones diferentes a las del Ejecutivo, en un claro interés de asumir este liderazgo de la oposición, que en estos momentos pareciera no tener una figura definida. Él ocupa ese vacío que ha dejado el expresidente Álvaro Uribe, manifiesta la analista. Para Muñoz también beneficia las intenciones del jefe natural de cambio radical, que ese liderazgo se dé en medio de las críticas y oposiciones que tiene la actual administración central. La politóloga explica que se podría pensar en un claro interés, en aglutinar y liderar la oposición ante estos niveles de cuestionamiento que han tenido algunas decisiones, de los mismos proyectos y las posiciones que han venido asumiendo el presidente Petro y los miembros de su equipo de gobierno. Además, no descarta una posible nueva candidatura a la Casa de Nariño. En un par de años, cuando se barajen las opciones presidenciales, puede encarnar o canalizar el descontento y la inconformidad que puede estar generando el Ejecutivo. ¿Popularidad para las regionales? Es innegable que el liderazgo de Germán Vargas Lleras se intensifica cada vez más con la cercanía de los comicios regionales. Coinciden analistas. Explican que en este momento, toda acción frente al Ejecutivo tiene incidencia en la campaña electoral para las regionales de octubre, la cual significará un claro pulso entre los partidos tradicionales y el oficialismo. Andrés Fandiño indica que el ex vicepresidente ha sido una persona que ha recorrido el país haciéndole oposición al gobierno. Por supuesto que todo eso es con miras a las elecciones de octubre. En el Valle del Cauca también le envió un mensaje claro a Dilian Francisca Toro y le ha mandado muchos mensajes sobre Antioquia al expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con él, Muñoz dice que, es normal que en víspera de las regionales los líderes de las colectividades busquen posicionar sus fuerzas para lograr unos resultados que les permitan una mayor presencia en los cargos de elección popular. Y concluyó, uno de los beneficios que le puede traer a Germán Vargas y a su partido es una mayor sintonía con los ciudadanos en las regiones, sobre todo con aquellas en las que Pepe tiene menos respaldo. Podrán encontrar en la figura del ex vicepresidente un líder y respaldar a los candidatos de cambio radical en las elecciones locales.